¡Obrador! ¡Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Es un honor estar con obrador Voto por voto, casilla por casilla Voto por voto, casilla por casilla Voto por voto, casilla por casilla ¡Tabasco está contigo! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Soltamos hasta solos! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Si la ley es injusta, la desobediencia es válida! Decía Mahatma Gandhi ¡Este es el pueblo de López Obrador! ¿Cuál es el pueblo de López Obrador? ¡Este es el pueblo de López Obrador! ¿Cuál es el pueblo de López Obrador? ¡Este es el pueblo de López Obrador! 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 Gracias.